Hola que tal, hace mucho que no hablamos, disculpa si te busco esta noche es madrugada Es que me dijeron que con dos tragos o mas te da por siempre recordarme Y no me digas mentiras, que yo si te conozco bien Y aun te sientes mi mujer y yo te quiero ver Y dime la verdad, no has conocido a nadie mas, quiero saber la verdad No has olvidado todavía, la ultima vez que te hice mía Dime la verdad, no has conocido a nadie mas, quiero saber la verdad Que cuando estas con otro hombre, le sonríes y dices mi nombre Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Rápido te he vuelto a llamar y tu no dudaste en contestar Y ahora que me he dado cuenta que no puedes evitar las ganas de verte conmigo Salir como amigo y la semana próxima volver a repetirlo Dime, dime por qué no te has olvidado de mi nombre Cuéntame por qué no me has sacado de tu vida No me digas mentiras Dime por qué no te has olvidado de mi nombre Cuéntame por qué no me has sacado de tu vida No me digas mentiras Y dime la verdad No has conocido a nadie mas, quiero saber la verdad No has olvidado todavía, la ultima vez que te hice mía Dime la verdad No has conocido a nadie mas, quiero saber la verdad Que cuando estas con otro hombre, le sonríes y dices mi nombre Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Hola que tal, hace mucho que no hablamos Disculpa si te busco, esta noche es madrugada Es que me dijeron que con dos tragos o mas Te da por siempre recordarme Y no me digas mentiras Que yo si te conozco bien Y aun te sientes mi mujer Y yo te quiero ver Y dime la verdad No has conocido a nadie mas, quiero saber la verdad No has olvidado todavía, la ultima vez que te hice mía Dime la verdad No has conocido a nadie mas, quiero saber la verdad Que cuando estas con otro hombre, le sonríes y dices mi nombre Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Que no sigan mintiendo Esto es con clase Nosotros somos La Nueva Guerra Musical Dime, dime la verdad Gracias por ver el video